Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Chinguen, chinguen a toda su madre, hijos de su puta madre, que cuanto los mire, los voy a chingar. No andamos con chingaderas, recen pa' que no los halle, porque si los hallo, los voy a chingar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar. A few moments later. Y rodar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No, 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 no. Vas a caer, dale. A ver, ya, andale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! Pinche pendejo, güey, ya. Pinche vato, güey, ya, nada, güey. Pinche vato, ya, güey. Ya, güey, por favor, idiota. Ah, te bañaste. Pinche pendejo, idiota. Pinche pendejo, güey. Perdón, Edgar, perdón. Ven, te digas. No peinaste.